Si podemos, ya que es el único que puede volver a armarlos y... Tú sabes arreglar la realidad. En serio no confías en él, ¿verdad? No. Estoy dudoso. No confías en nadie. ¿Quieres quedarte aquí de niñero? Bueno, pues adelante. Yo voy a ganarnos algo de tiempo. Echado como siempre. Hacer lo que pueda. Ok, let's go. Último capítulo. Yeah. Wow, surfeando. Te encanta surfear, ¿eh? Esa... Esa hermosura. Este frame. Esas piernas, Dios mío. Se les tiran como... Shadow. Amorcito. Gracias. El ship. El best ship. El bosque es el lugar más armado. ¿Qué está pasando? Amy. Knuckles. Dios. No, esto no puede ser. Prisma Sonic. Eh. Suena un cosito. Oh. El Phantom Rush. Probablemente debería haber canchado. Gran idea. La espera ha terminado. Oh. Buenísima. Ah, va a ser un... De energía Prisma. ¿El Rickman original? Un Template. El pináculo de las creaciones. ¿Qué? Es oficial. Lo he visto todo. Vamos, baby. Prisma Sonic. Joder, como sea. Y le cambié los ojos. Me hace acordar mucho al... Al Ultra Instinto, pa.